Hace tiempo la vida me enseña sus armas, soy consecuente de mis ojos pero no puedo dejarlo Me vi en el espejo y veo mi cansancio, levanto la mirada y mi reflejo La roja, un tiro en la calle, amasé de palos aprendí Agradecido a mi gente que me levantó cuando yo caí Pasa la vida por delante de mi cara y sigo esperando mi oportunidad Veo en los ojos de la gente la desesperación, los ojos de las cadenas que levantan el pasado Crecí en un barrio, obrero y vigente me enseñó Mirada finza, el puño neto, todos juntos soltando la voz Jamás prauditar, nunca me han desvanecé Somos el infierno, yo siempre he visto de mí Jamás prauditar, nunca me han desvanecé Somos la pesadilla, sin nada que perder El odio viento, mi labia me alimenta La cosa era de este sucio juego de envenenar Pero no pienso abandonar esta partida Si no me da la vida, ¿quién puede por la mía? A los que nos explotan, a los que nos someten A los que siendo explotados, no sienten ni poder Hoy son malas, hoy son razón de ser Porque somos la pesadilla que no tiene nada que perder Somos la pesadilla que no tiene nada que perder Somos el infierno que siempre vais a tener Somos la pesadilla que no tiene nada que perder Somos la pesadilla que no tiene nada que perder Somos la pesadilla que no tiene nada que perder Somos la pesadilla que no tiene nada que perder